Todo lo que pasa en Colombia se lo presentamos en su móvil plan. Ante la comisión de acusación de la Cámara fue erradicada una denuncia penal contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Gabriel Miranda, por presuntamente incurrir en los delitos de abuso de autoridad y peculado por uso, al haber prestado su vehículo de seguridad a una persona no autorizada, en este caso a su hijo. Y recuerde que usted también puede encontrarnos en Twitter, síganos, arroba cmi la noticia. ¡Gracias!